Por culpa de la autoridad de ellos, por vender, como regalaron baratos vendidos, madera, ahí están aprovechando los madereros. Un árbol de seis mil pies, cinco mil pies, por cincuenta soles, cien sol por doscientos soles. No, no, le decían, era un indígena de la Amazonía, él vivía en armonía, dejó, Dios no entendía. Y por qué no llega la autoridad, la autoridad a controlar esas deforestaciones, por qué no existen carreteras, para controlar también. La misión es que ellos quieren invadir todos los bosques y hacer lo que ellos quieren, talar la madera, vender las tierras a la gente. Por debajo de sus pies, petróleo encontrarán. La madera se excluye al modelo económico actual, que es un modelo económico caracterizado por el consumo excesivo, un modelo económico que degrada la Amazonía, un modelo económico que está destruyendo la Amazonía. En aquel día, el hombre blanco se arraigó. No, 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 no. No, 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 no.